Hay un secreto muy simple de aplicar que puede transformar una visita en un cierre y veo que no lo estamos usando y es muy fácil que me lo copien. Ese secreto entra en una página A4 y tiene muy poquitas palabras y exposta la bisagra entre una visita presencial que no lleva nada y un cierre y cobrar la gloriosa comisión. ¿Cuál es ese secreto? Es la ficha de visita. La ficha de visita, no sean vagos, porque después de este video me lo van a pedir la ficha. Me van a decir, Santi, ¿me pasás el PDF de la ficha? La ficha son tres palabras, háganla ustedes, pero voy a contar el secreto. El secreto es, cuando termina una visita presencial, entregarle al cliente una ficha que diga, por ejemplo, ¿qué opinaste de la ubicación? Que solamente sea un tilde, no para escribir. Un tilde, tipo muy mala, mala, buena, excelente. Un tilde, ubicación. Otra categoría, por ejemplo, un cuadrito de doble entrada. Ubicación, edificio, unidad funcional o departamento, lo que fuese. La persona pone tres tildes, no le cuesta nada. Y después de esos tres tildes, que parece ser el objetivo de la ficha, que nosotros tengamos feedback, que eso nos va a servir, pero no tanto como lo que voy a decir ahora. Abajo de ese cuadrito tiene que haber una pregunta muy simple, que sea, ¿compraría este inmueble o compraría esta propiedad? Y dos cuadraditos para seleccionar si compraría o no compraría. En general, los clientes compradores, cuando van a ver la propiedad, te dicen, che, qué piso de porquería hay que volver a hacerlo, la pared está llena de humedad, el techo se va a caer a pedazos, este barrio no me gusta. Todo es negativo porque en general el comprador cree que tiene que negociar criticándole la propiedad al inmobiliario, lo cual es una ridiculez, lo podemos ver en otro video. Volviéndole a la ficha de visita, ¿qué lográs con esto? Que cuando vos le das la ficha y el cliente te criticó toda la visita y se está por ir, te pone, si compraría, cuando vos recibís esa ficha en la mano, lo que tenés que hacer es decirle, pero cómo Martín, si me estás diciendo que lo comprarías, ¿por qué no me estás haciendo una reserva? Ahí la persona dice, este chabón está loco, y es medio agresivo responder eso, pero sin embargo eso destraba y lo pone al cliente en una situación de compra y en general lo que te responde el comprador, y esto como siempre pasa lo mismo, podés hacer roleplaying con compañeros y aprender a solucionar esas realidades que se te van a ir dando en el día a día sin que seas un crack de la interacción social. Aunque seas pésimo, si lo practicas 50 veces con compañeros, vas a poder hacer esa charla perfectita. ¿Cómo sigue la charla? Te dan la ficha, dice compraría, vos le respondiste, pero si la comprarías, ¿por qué no me estás haciendo una oferta o una reserva? La persona te va a responder, ¿no te hago una oferta, Santi? Porque yo pagaría 80 y lo tenés publicado a 100. Respuesta, si querés comprarlo 80, hacemos una reserva en 80, te tomo la reserva, vamos al banco, te acompaño a sacar mil dólares para hacer la reserva, y negocio con los dientes afilados para conseguirte el 80 que pretendés. Y ahí la persona va a flashear, porque va a decir, oh, sí, quizás lo puedo comprar en 80. Una vez que la propiedad está reservada en 80, es muchísimo más fácil llevar al cliente comprador a 88 de cierre, que quizás es lo que el cliente vendedor, vos sabés, que necesita para cerrar, que tratar de llegar a un 88. De una, cuando a los dos días, cuando ya está recontrafría la situación, y no está en caliente que acaba de ver la propiedad, le decís, che, reservarías, eso no va. Hay que cerrarlo en el mismo momento idealmente. Obviamente no es que la mayor parte de las ventas las vas a hacer con esta magia de la ficha, pero vas a rescatar a un montón de ventas que no se habrían dado, y que se dan porque estás empujando, empujando en el buen sentido de la palabra, al cliente comprador a que se anime a ofertar, a que se anime a empezar el proceso de negociación, y después ahí está tu magia, de conseguir que si el cliente vendedor pretende 90, llevar al vendedor a 87, y si el comprador pretende 85, llevarlo a 87, y si el vendedor pretende escriturar en Morón, y el comprador pretende escriturar en, no sé, San Isidro, ponerlos de acuerdo en todas las variables, si uno pretende poner un escribano que le cae mal al otro, poner otro escribano a hacer doble escribanía interviniente, no sé, resolver todos los quilombos de la negociación, y por eso te van a pagar. También lo vemos en otros videos, pero la gran parte de la comisión la cobramos por la magia humana de negociar. Y esa magia humana de negociar solo va a empezar si tenés una reserva. Y este secreto que les estoy contando es para tener esa gloriosa reserva. No me piran la ficha, hagan la ficha como se le cante, es una hoja 4 donde figura el nombre del cliente, el cuadradito ese o dos espaciecitos para poner que le pareció el departamento, y abajo la pregunta, ¿compraría este inmueble si no firma? En el worst case scenario que te pongan no compraría la propiedad, te está firmando una ficha, que es como si fuese un pseudo contrato, donde dice que vio la propiedad con vos. Por lo tanto, si en 4 meses la quiere comprar, ese cliente, vos tenés la prueba de la autorización de venta en exclusiva que te firmó el propietario, y tenés una ficha firmada por el comprador. Si los dos se ponen de acuerdo en el futuro, vos debieras igual comisionar, porque vos conseguiste al comprador y vos conseguiste al vendedor. Así que bueno, espero que les haya servido. Si le ven valor a este video, like y suscribirse. Nos vemos en el próximo, muchas gracias.